Arrancamos nuevamente con una edición más, esta es la quinta edición de Posadas Mágica que arranca el 7 de diciembre y termina el 10. Vamos a tener distintos espectáculos a nivel municipal, a nivel de algunos niveles nacionales y sobre todo con lo que nosotros impulsamos desde la Cámara, que es que los comerciantes podamos salir con una oferta distintiva con respecto a los precios y con una financiación apoyada también con los bancos a nivel nacional, que es un programa específico para este evento. Manuel, estamos hablando de un evento que va a conjugar varias cosas, por eso lo compone en un evento muy esperado para todos, porque habla de tanto lo económico, varios beneficios tanto para los consumidores, los mismos comercios que participan y genera un movimiento económico, pero también la cuestión social, de espectáculos, es como una marca registrada que tiene todas esas aristas. Sí, a ver, Posadas Mágicas es un evento como se viene organizando desde la Cámara Comercio Industrial donde lo que principalmente queremos lograr es una interacción, una buena comercialización de nuestros productos con buenas ofertas en el comercio, como dije recién, y con esta financiación a través del Banco Macro, posiblemente se sumen otros bancos más con los programas como venimos generalmente mencionando, que serían con 3, 6 y 12 cuotas. De esta manera lo que queremos es, bueno, acercarnos hacia el consumidor para poder acercar los productos que originalmente para él le está costando a la gente poder llegar a fin de mes con un impacto inflacionario que estamos teniendo, pero es un acercamiento que tenemos también desde el comercio. Como bien dijiste, la actividad que originalmente se inicia a través de un impulso comercial, hoy se logra imponer la sociedad posadaña como un evento social donde intervienen un montón de factores. Por eso que también se traslada varios días de la semana, abarcamos el jueves, terminamos el domingo, con distintas actividades en la Plaza San Martín. Se inicia el día 7 de diciembre desde la Plaza 9 de Julio hacia la Plaza San Martín con la clásica banda de música del servicio penitenciario, con el trimmero de Santa, con el Papá Noel, repartiendo dos vecinas hacia los chicos, viniendo a las dos plazas y con esto dando la inauguración y arrancando con el palet folclore y con la municipalidad de Posadas. El viernes, teniendo que es un día mucho más tranquilo, porque estamos hablando del 8 de diciembre, entonces la postura es un poco más de disey, de atractivo para los niños, con el espectáculo de los grillitos, que es lo que vamos a hacer en la Plaza San Martín. Y después, bueno, sí, el sábado 9 de diciembre, ahí ya tenemos los escenarios más fuertes, junto con, obviamente, todos los días, la Plaza Cervecer y Gastronómica, con más de 70 expositores, tenemos Subtract, tenemos, en este caso se va a presentar Fabio Garcet, vamos a estar también con los rancheros a partir de las 9 y media de la noche, vamos a tener música en vivo, en serio, o sea, lo que se está trasladando, lo que nosotros queremos es que este evento que se inició como un evento comercial, junto con la interacción entre el sector público, que se transforme en un día turístico, en una semana turística, ya iniciando lo que serían los días premios a la Navidad, o sea, que sea el mes de la Navidad, nosotros queremos trasladar, y que se venga gente desde el interior a disfrutar de todo el patio gastronómico, que disfrute de Cozada, que disfrute de la Costanera, que venga gente corriente, tenemos algunas acercamientos con gente de encarnación, también tenemos previsto viajar hacia países dinétrofes como Brasil, Foz de Iguazú, específicamente para promocionar estos eventos, y que, volviendo a lo mismo, que Posadas siga teniendo esto de que sea una ciudad turística, que es lo que todos queremos para los posadeños. Son varias actividades, creo que el posadeño y el turista en general que se acerca exclusivamente para Posadas Mágicas valora la alternativa, mencionaba que había patios cerveceros, gastronómicos, una oportunidad para disfrutar de este momento especial que se vive, que es fin de año, fiestas, y se suma Posadas Mágicas. Y además con un, podemos decir, una ingeniería financiera que suma, y muchísimo también para los consumidores, para poder acceder a diferentes promociones, beneficios y descuentos, y también para el consumidor, para el comercio, digo, ¿cómo se ve Posadas Mágicas desde el lado del comerciante? Y también, ¿cómo pueden hacer aquellos comercios que quieran sumarse a todo este evento, a todo lo que va a pasar? Como te dije originalmente, esta es una iniciativa que la hace desde comerciante, para la idea, obviamente, de comerciar más sus productos, y obviamente las ventas, a través de este plan de financiamiento que tenemos con los distintos bancos, con los del Ministerio de Hacienda, a través de esa franja, que obviamente es el que siempre interactúa en la parte del público privado, que tiene que ver con las redes bancarias, hacen de que podamos tener esas ofertas hacia el consumidor. Le sirve realmente al comerciante, porque podemos poner en vidrio un montón de productos, un montón de ofertas, que de otra manera se podrían hacer en forma individual. Entonces, junto con las actividades que se realizan en la plaza, en esta oportunidad se va a generar también, el último día, el domingo, vamos a tener algunos eventos, algunos antiguos en la calle Paseo. Y esta interacción entre el público, entre el turismo local e internacional, hace que el comerciante se vea beneficiado, claramente. También lo que destacamos en la cámara es el cambio de humor que se genera en la sociedad, que es un poco lo que vos mencionaste recién. Esta posibilidad de poder comprar otro tipo de productos a mejor precio, con mejor financiación, todos estos espectáculos que tenés en todos los días, todo lo que es la parte del sector gastronómico, no solamente desde la plaza, porque nosotros también organizamos desde la cámara que en los distintos días, esto ya arranca el día lunes, con distintas ofertas en distintos sectores del comercio, en las heladerías, en las bibliotecas, en el sector cervecero, en el sector gastronómico, en el sector de la costanera, para que cada uno pueda ofrecer sus productos y tener una distinción hacia sus clientes. También quiero aclarar que este año vamos a salir con muchos sorteos, vamos a estar sorteando una moto, donde los que quieran participar van a poder ver quiénes son los comerciantes que están afiliados a este programa, y que van a poder acercarse a consumir en esos lugares, en esos restaurantes, en esos comercios de ropa, de bienes durables, de los que estén asociados a este programa, y van a poder recibir un ticket que les va a permitir después participar del sorteo. Como otras actividades más también que se llevan en la plaza, también con sorteos, con interacción con el público, vamos a estar este año también con varios medios de comunicación, estando antes, durante y después del evento, en la plaza, comunicando lo que va pasando minuto a minuto, o sea que siempre vamos mejorando, siempre vamos incluyendo más alternativas para toda la sociedad cosada, y claramente teniendo lo mismo, ¿no? Porque esta es una interacción entre el público de otro lado, este evento no tendría la misma, lo que hoy tiene, si no trabajaríamos de la manera que estamos, donde tenemos el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad, que viene asistiendo a todos los eventos que venimos trabajando. Por último, Manuel, al respecto de su mirada, la de la Cámara de Comercio, el balance, o lo que nos queda todavía por este 2023, cuál es el cierre, y la proyección también con respecto al Posadas Mágicas ya en este último tramo del año. Bueno, llegamos a un diciembre, hermano, es decir que en las elecciones, la Argentina nos suele pasar, o es la primera vez que nos pasa, bueno, que en una economía tan sensible como la nuestra, en este tipo de años, específicamente en elecciones, suele pasar de que tenemos estas complicaciones complicaciones para el comerciante para poder adquirir productos y poder tener buenas ofertas. Entendemos, y porque lo hemos demostrado en el Día de la Madre, que incluso previo a una corrida bancaria, como se dio, vamos a tener un buen cierre de año, es lo que todos queremos, apostamos a eso, el comercio siempre está apostando a que mejore, a que tengamos un buen ámbito laboral y todos comercializamos los productos. Por eso es que decidimos, obviamente, este año, volver a avanzar por esta nueva edición de Posadas Mágicas y tenemos plenamente la confianza de que va a salir todo bien y que el tiempo nos va a acompañar, porque estamos en una época lluviosa, que no es un dato menor, pero que el tiempo también nos va a acompañar para que nos podamos disfrutar en la plaza y que todos los posadeños podamos ir a comprar los regalos que tanto queremos para nuestros familiares.